Bueno amigos, hoy les quiero mostrar cómo cambiar estos anteojos que vienen por ejemplo en este casco del Pilot 225 si se dan cuenta no cuenta con un visor que tenga aquí las bases y todo eso, sino que usa anteojos pues es muy fácil, es una pregunta que se pueden hacer muchos y hoy les voy a enseñar cómo Bueno, lo primero que tenemos que hacer es levantar este visor destrabar la quijada que nos va a ser muy útil para poder trabajar esto el siguiente paso sería destrabarlo con fe, sin miedo, sin miedo al éxito no tienen por qué preocuparse si se rompe, eso es muy flexible la siguiente parte es obviamente buscar dónde está la grapita que se ve ahí ya les voy a mostrar con unas tomas, lo traban y del otro lado lo mismo es sin miedo al éxito, lo trabamos y como ven para volver a poner la quijada subimos el visor y vean, solo vean el cambio de este casco con un visor y así de fácil es cambiar los lentes a tu casco, esto funciona con la mayoría de cascos que tengan lentes o el doble visor, ¿qué esperas para cambiar el trío? ¡Gracias! ¡Gracias!